Bueno, en este momento recibimos a dos personalidades, una de ellas es la embajadora de Perú en República Dominicana, María Rosas, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y posee un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Si pueden los músicos hacer un poco de silencio, mejor todavía, que aquí tenemos dos damas de mucha prestancia y el público tiene que escucharlas. Ha ocupado diferentes cargos a lo largo de su carrera política, tanto como embajadora y directora en varias ocasiones. Fue embajadora también de la República de Paraguay. Así es, así es. Ministra en la Embajada de Perú en Bolivia, etc. Y Lucero Villagarcía, quien es la invitada de la Embajada y la protagonista de un evento muy especial, a quienes vamos a invitar a todos ustedes a su celebración. Ella es sommelier peruana y además especialista en el pisco. Yo recuerdo que mi primer recuerdo del pisco fue cuando mi padre regresó del Perú de haber hecho una maestría allá y trajo una bebida con una cara de un indígena llamada Inca Pisco. Cuando yo probé el Inca Pisco, siendo pequeña, creí que me iba a arder el cuerpo entero. Ella es especialista en pisco, pero además, escuchen bien, es quizás la especialista más importante que tiene el Perú. Graduada en el diploma en gestión de bodegas de pisco para la exportación, entre muchas otras cosas. Ella es docente de la Universidad San Ignacio de Loyola y del Instituto de Alta Cocina de Galia hasta la fecha, desde el 2010. Autora del libro El Pisco en su Terruño de la Asociación La Magia del Pisco, que fue premiado por el Gourmet Awards como Mejor Libro de Espirituosos del Mundo 2022. O sea, en este año en la categoría Special Awards, en el evento que se llevó a cabo en Umea, Suecia, el 3 de junio. Ha dado charlas, ha escrito varios libros sobre pisco, pero ha dado charlas en Argentina, Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala y por ahí. Pero mira, yo creo que deberíamos empezar esta conversación, porque muchos dominicanos han probado el pisco y conocen el pisco, pero otros no, pero otros no. ¿Qué es el pisco y de qué está compuesto? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, qué alegría estar acá. ¿Y qué es el pisco? El pisco es un destilado, ¿sí? Se encuentra en el mundo de los destilados como el whisky, el vodka, el gin y el pisco es un destilado muy especial porque se elabora con uvas, las llamadas uvas pisqueras. Pero además... Uvas blancas, ¿no? No solamente, hay uvas tintas y uvas blancas, ¿ya? Ahora, el pisco es un destilado, entonces lo primero que se hace es un vino que puede ser tinto o puede ser blanco, ¿sí? Y ese vino se destila en un alambique y al salir este destilado cae incoloro, transparente y brillante. Porque, ¿qué cosa es el pisco? Es el vapor del vino. Es el vapor del vino. Cuando se hierve el vino en el alambique, ¿no es cierto? Ese vapor sube, cae y pasa... Exacto. Y es la bebida del Perú. Es la bebida del Perú. ¿Por qué le dicen que es como un brandy o un coñac, no como un vino? Es que es un destilado. Es un destilado. Es un destilado del vino. Y ahí es fermentado. Como el brandy, el brandy también es un destilado. El brandy es un destilado. Ajá. Y está la versión chilena también. Bueno, pero eso no es... Bueno, bueno, bueno. Una discusión histórica en la que no vamos a entrar. No entremos en eso. Eso no es pisco. Pero uno no... Dicen los peruanos y los chilenos dicen que el de Perú tampoco. Que tampoco es. Pero sí, la verdad que el pisco peruano es parte de la marca país. Uno va al Perú y prueba el pisco peruano. Y hay diferentes formas. Producto a ver al estilo. Exacto. Sí. Como el ron aquí. Exacto. Así es. Es un producto a marca país. Entonces, la pregunta que uno se haría es... Porque te dicen, bueno, ¿qué tipo de pisco quieres? Hay pisco de diferentes... De diferentes uvas. Y uno que no sabe, que no tiene casi conocimiento, dice, caramba, ¿cuál es el que debo beber? Porque es una bebida muy fuerte también. Y si se utiliza más como aperitivo o como un trago social, ¿qué debe beberse? A ver, el pisco se puede elaborar con ocho diferentes uvas. Ok. Llamamos las uvas pizqueras. Ok. Que son quebranta, mollar, negra, criolla, uvina, Italia, torontel, albilla y moscatel. Y la maravilla del pisco es que cada uva pizquera nos da piscos con aromas y sabores diferentes. Por ejemplo. Por eso hay tantas variedades. Por ejemplo, el pisco de la uva Italia, por ejemplo, tiene aromas y sabores que recuerdan a lima, a hierba luisa, a caramelo de limón, a flores blancas. En cambio, negra criolla, que es otro pisco, tiene aromas que recuerdan a chocolate, manjar blanco, café. Porque son personajes diferentes. Entonces, eso hace que el pisco sea un destilado sumamente versátil que se puede disfrutar de muchas maneras. Por ejemplo, tomándose una copa de un pisco puro, se pueden hacer cocteles con pisco. Pisco sour, por ejemplo. Pisco sour, chilcano. Pisco sour, chilcano, que es súper fresco. El chilcano que es buenísimo, muy refrescante, como para el clima de Santo Domino. Exacto. Absolutamente. Ok. Ustedes han traído a esta invitada tan especial, Lucero, para dar estas charlas y para maridar, enseñar a maridar. Así es. Que van a hacer en el Hotel Embajador. Cuéntenos un poquito de esto. Se llama Cata de Pisco, aroma y sabor. Y sabor de Perú. Exactamente. En primer lugar, también agradecerles, Marisela, por permitirnos llegar a tan selecta audición. Muchas gracias. Y quería comentarles que estamos en marco del mes de julio, el mes de aniversario patrio del Perú. Y esta actividad se inicia, justamente con esta actividad iniciamos una serie de actividades en conmemoración de nuestro Día Nacional. Que es 201 años de independencia del Perú. La Cata para nosotros, y vamos a hacer un maridaje de comida, porque vamos a tener platillos peruanos, que va con el pisco, que es un alcohol fuerte del pisco. Entonces tiene que ir con ciertas comidas, como el ceviche, por ejemplo. O si no, los camarones con agua y manto, al panko con agua y manto. Déjelo ahí. Estamos graves. Pequeños o agua y manto. La comida peruana se convirtió en marca país y realmente en una industria internacional. Se ha proyectado, se ha expandido por el mundo entero. Difundido, digamos, por todo el mundo. Y tenemos cocineros con gran prestigio, como es Gastón Acurio. Claro que sí. Como lo es Martínez, de Central, Maido. Y ese es nuestro próximo evento más adelante de traer Dios Mediante, si todo sale bien, a Gastón Acurio, a Santo Domingo. Eso va a ser un éxito, por supuesto. Pero ahora el que quiera participar en esta actividad para conocer más del pisco, el maridaje, con cuáles platos va bien esta bebida. ¿Qué tiene que hacer el que esté interesado en esta actividad? Bueno, hemos hecho este evento en el hotel que ustedes conocen muy bien, que es un hotel espléndido. Es un hotel emblemático de la ciudad de Santo Domingo. Es un hotel embajador. Así es. Hemos querido tratar de hacerlo también para especialistas, ¿no? Somelías que están en República Dominicana y especialistas que conocen y que quieren conocer mejor el pisco. Tenemos personas que son dueños de restaurantes para poder introducirlo como parte de la coctelería de sus menús. Cuerpo diplomático, periodistas. Así que están ustedes, por supuesto, invitadas. Tenemos una exposición sobre el pisco con Lucero, Villa García, destacada sommelier. A las 6 y 30, ¿qué día es? Mañana. Mañana, viernes. Es mañana, ya viernes, viernes. La gata de pisco, que son cuatro tipos, Moscatel, Quebranta, Italia y Negra, Criolla, a las 7 de la tarde. El maridaje, dulces, limón y chocolate, a las 7 y 45, demostración de tres cócteles. Pisco Sour, el que mencionabas tú, chilcano y capitán a las 8 de la noche. Y el cóctel de la experiencia del maridaje pisco y gastronomía a las 8 y 30. Sí, es una experiencia completísima. Porque vamos a conocer el pisco desde la historia, que es súper importante. Durante más de 400 años haciendo pisco. Esa botella de, esto es algo al margen, pero esa botella de inca pisco estuvo en mi casa tantos años, porque para mí era mágica. Vino del Perú, de donde estaba mi padre, yo era pequeñita y tenía la cara de un inca. Sí. Y yo probé de fresca un día el sabor, era muy fuerte para una niña. Y es una maravilla, porque hay 525 productores de pisco. Eso significa que hay una enorme variedad de marcas de pisco. Que van desde las bodegas chiquititas artesanales, pasando por las medianas hasta las industriales. Entonces, realmente la gama de piscos es enorme. Y cada uno con... Qué bonito. Sí, qué bonito es. Bueno, con ustedes, sobre todo Maracela, después de que se han abierto también las puertas del turismo hacia Perú, muchos dominicanos se están yendo de manera asidua. Claro. Y están conociendo parte de toda la cultura gastronómica. Y nos complementamos en materia de turismo. Aprovecho para felicitarlos, porque ustedes son un referente en materia de turismo en el mundo. La reactivación que ha tenido la economía dominicana y con relación al turismo es un ejemplo para todo el mundo. Y en el tema de turismo, nosotros nos complementamos. Nosotros tenemos nuestro Machu Picchu, Cuela, Arequipa, toda la zona también de aventura, que también es interesante. Pero ustedes tienen el turismo de playas, maravilloso. Pero ustedes es maravilloso, la música, la quena, las llamas. Y ahí complementamos con la gastronomía. Con la gastronomía. Mucha gente va por eso. Se ha proyectado de una manera impresionante y ya es parte de nuestra propia gastronomía. Yo creo que no hay nadie que nos coge un buen servicio en cualquier restaurante de República Dominicana. Enhorabuena. Y qué bueno es tener productos que puedas exhibir con orgullo fuera de tu país y que puedas presentar al público de esta manera. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Un besito a Ventura Serra, que es mi querido amigo del alma, él y yo nos conocemos de antaño. Vamos a decirlo así. Muchas gracias. Gracias. De haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestros músicos para seguir bailando y escuchar de este espectáculo que va a reunir a varios merengueros. Y ustedes no se pueden perder. Ya volvemos. Con Claro Cloud.